y que entonces tú crees que que la seducción se ha perdido se perdió por los cruces que se han hecho buscando el palomo con mejor pata claro empezaron a hacer cruces la gente a inventar para que el palomo no se tirara y se perdió se perdió eso se perdió mira esto de las trampas no existía verdad no eso no existía ahí lo más que existía lo más que existía era en la puerta del cajón un aislito que se le ponían con un tipo cordel y los de tú cuando la paloma era muy híbaras que la traía tu palomo entonces tú por allá escondido cuando entraba el cajón alabas el cordelito y se cerraba la puerta yo dejé de coger muchas palomas así que eran demasiado híbridos y cuando yo nada más que quedaba dos pasos en la azotea para cerrar el cajón sabía y salía y se iba pero tú lo alabas con un cordelito le ponían la mano no 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 eso era un cordelito que uno tenía que tú lo metía así por afuera en la puerta de madera ya y entonces tú lo alabas y al alarlo cerraba la puerta cerraba la puerta porque te vuelvo a repetir dejé de coger muchas mensajeras muchas palomas sartas mucho chonas híbaras que ya ya el palomo la encajonaba y cuando tú iba caminando para cerrarle la puerta para cogerla se te iban